hola qué tal mis amigos por acá nuevamente trayéndoles un nuevo vídeo para el canal por acá te saluda tu amigo y servidor santiago muy bien en este vídeo quiero hablar acerca de emprendedores vip como muchas de las personas que ya me conocen a través de mi canal de youtube y muchas personas que me conocen a través de otras redes sociales saben que yo estuve desarrollando emprendedores vip de básicamente desde el mes de abril que para ti que no sabe que es emprendedores vip es una compañía es un sistema de negocio que te brinda productos y servicios como hosting y dominio y ganancias a través de forex ok muy bien entonces dado el caso de que yo me sumo a esta compañía muchas personas también se suman conmigo y pues todo estuvo excelente todo estuvo fenomenal hasta que ocurre todo esto de la pandemia mundial ok es allí donde nosotros con eso fundador más los líderes fundadores que iniciamos la nueva etapa que fue en abril hacia adelante tuvimos una reunión y entrando en un mutuo acuerdo entre todos ellos hemos quedado de que básicamente emprendedores vip pase a pagar mensual no semanal ok como siempre lo hacía entonces también los ingresos pasivos se graduaron al 0.001 por ciento que es el mínimo de que lo que estuvo pagando básicamente a lo largo de toda la pandemia que está pasando ahora mismo en el mundo porque razón la justificación de emprendedores vip desde el corporativo es que no pueden pagar más porque el máximo es el 2.5 por ciento justamente porque los mercados financieros como forex existe mucha volatilidad no entonces es comprensible es comprensible que tal vez el corporativo no quiera arriesgar el capital de todas las personas que básicamente han puesto su confianza en esta compañía está y todo excelente sucede que el día de hoy yo trato de ingresar lo que es mi oficina virtual emprendedores vip y me encuentro con esto dice términos y condiciones ok y pues aquí comenzar a leerlos todo lo que son los términos y condiciones de emprendedores vip muy bien esta parte donde dice club fundadores aquí dice todos los usuarios que ingresaron a la bueno creo que un error ortográfico ahí a emprendedores vip del periodo que va del 15 de marzo a 31 de marzo de 2019 entraron en un plan de fundadores donde la compañía distribuye el 5 por ciento de los beneficios quedan excluidos del club miembros que promuevan otros negocios en línea o presencial emprendedores vip no impide que promo que compren productos en otras empresas pero sí promocionarlos si quieres recibir este bono ya que en el club fundadores sólo permitimos líderes que lideren como ejemplo de emprendedores vip y yo considero que esta parte de aquí es algo es algo perjudicial para un emprendedor en este preciso momento porque si bien es cierto yo considero que emprendedores vip ya tiene prácticamente seis años trabajando por internet y este tipo de condiciones debió hacerlo mucho antes no ahora ok no ahora cualquier persona en su sano juicio que lee esta parte de aquí va a pensar que emprendedores vip y pone este tipo de condiciones con tal de evadir o dejar de pagar a la gente y me encantaría que el señor ángel novelo nos explique detalladamente por qué pone este tipo de condiciones en este preciso momentos yo sé que emprendedores vip y estuvo pagando lo que es el 0.01 001 por ciento a raíz de la pandemia y es comprensible ok y el mínimo de 50 dólares mensual y el máximo también como les explicaba una opción donde tú podías generar a través de las invitaciones de la referencia que puedes hacer emprendedores vip y llegar a un mínimo de 20 dólares y retirarlos incluso en automático pero no es el caso ninguna persona puede confiar en una compañía que está en ese estado como estaba emprendedores vip hasta ese poco y sigue estándolo ahora porque entonces yo considero y prácticamente yo me voy a me siento excluido porque yo a raíz de todo lo que está pasando ya estoy desarrollando el sistema de negocio y ahora más que nunca muchas personas a raíz de esto han decidido optar por otros otros negocios a pesar de ser líderes fundadores yo creo que esta parte de aquí tenemos que tratar este tema con el señor ángel novelo las personas que no están de acuerdo con este término y condición que acaba de imponer emprendedores vip y yo aún no lo voy a aceptar los términos y condiciones mientras el señor ángel novelo no acepte básicamente debatir este tema porque es algo injusto es algo perjudicial para una persona también desea generar otros fuentes de ingreso a raíz de todo lo que está pasando ahora mismo hay una crisis muy fuerte en el mundo y no tiene que ser flexible y comprender las cosas no no se trata de ser autoritario y tratar de imponer las cosas porque a ti te conviene así no son las cosas en lo personal no estoy de acuerdo con esto no sé si otros líderes pero yo sugiero tener una reunión con el señor ángel novelo y que explique esta parte yo sé que también muchos líderes no van a estar de acuerdo con esto porque sé muy bien que muchos líderes principales de emprendedores vip y que han iniciado están desarrollando también otros sistemas de negocios ok entonces solamente esta parte por lo demás me encanta todo excelente porque acá también veo que van a incorporar en emprendedores vip y el k y c excelente eso es muy bueno que lo que nosotros como emprendedores queremos tener resultados buscar o estar en sistemas legales en sistemas que básicamente nos den resultados que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida no a no a empeorarlos no a hacernos daño sino ese es el objetivo por eso que yo desde un inicio tomé la iniciativa de confiar en esta compañía que puede depositar toda mi confianza y trabajar duro sin pedir nada a cambio ayudando a muchos emprendedores que se sumaron a esta compañía ok entonces espero que el señor ángel novel o alguien le haga llegar a este vídeo y por favor acceda lo que es a una reunión formal donde básicamente debatamos esta parte de aquí sería muy humano de tu parte señor ángel aceptar básicamente lo que te estoy pidiendo y así nosotros llegar a un acuerdo y excelente mis amigos este fue el vídeo del día de hoy a través de este canal y pues nada simplemente para aquellas personas que forman parte de emprendedores gp yo sé que este vídeo les va a interesar así que compartan este vídeo con otras personas que también desean saber sobre lo que está pasando con emprendedores gp chau chau